En serio soy, vuelto a tus brazos El oculte vaso, leche de romano, salmica Soy una bruja, me podría pasar a hablar Estando de mí, me parece estúpido Y a este pueblo escribe tristeza callada Labios destruyen, gritos mujer despertada Y a este pueblo escribe tristeza callada Una puga, pero en fin Una puga, amigo Una puga Brother, ya van dos Gracias hermano Ya van dos La tercera, para la puga Es que el otro, puede ser también, me va a cenar pugas ¡Suscríbete! 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 Alguna vez dije que me iba a ir y tenía buenas razones ella sigue cansada buscando porque no le dio el corazón no le dio bueno un saludo no i no no un saludo no Más pido a poco lo que da Tortura inmensa llena de satisfacción Alegría en el vientre algún día Regresarás y me va a besar Como la luna en la morir No importa el tiempo Que soy muy lujo No importa el tiempo Pánico ataca de repente No me interesa Estoy perpetuamente acostumbrado A querer lo que no puedo tener No importa el tiempo No importa el tiempo En la morir A continuación quiero invitar a pasar a los mapaches El rancio El ángel ¡Suscríbete!